Yo quito por verte a mi vera, cariñito mío, mirando pa'l cielo suspiro, que tengo una novia, señora y señores que quita el sentido. Yo, coqueta y elegante, que no hay quien pase por su verita sin piropearte, con tanto y tanto arte, que está bonita hasta cuando la despeina el levante. Y me he enamorado, me he enamorado, yo me he enamorado de una gitanilla, bendición del cielo, que fue novia de un poeta marinero. Cero, la viva imagen de su madre, Rosarillo, y el pelo negro de su padre, Nazareno. Cero, yo tengo cero, que me envenenan cuando gritan a los vientos que eres la novia del mar. Tengo una novia, señores, que tan solo con mirarla va robando corazón. Gracias. 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 Gracias.